En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 106 En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto. Maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. ¡Gracias! Amén.